Buenos días a todos en este día de celebración del Día Mundial Rural. Esto pretendemos que sea un día de celebración, que lo intentaremos hacer todos los años, de reivindicación, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que nos dejaron nuestros antepasados y que tenemos que ser capaces de conservarlo y de transmitirlo a las generaciones futuras. El Bierzo es un territorio y es una tierra eminentemente rural y nosotros vamos a seguir reivindicando que tengan todos los servicios que le corresponden. Desde luego, a todos se les llena la boca últimamente con la España vaciada. Es un término muy recurrente, pero solo como método propagandístico, porque sin embargo seguimos teniendo en nuestros pueblos graves carencias que estamos con mucho esfuerzo intentando todos los días luchar contra ellas, paliarlas y avanzar. Carencias en tecnología, carencias en telecomunicaciones, carencias en infraestructuras, carencias incluso teniendo un recurso tan importante como el agua, pero a veces escaso también en el verano, fruto de la situación de abandono que hemos vivido durante mucho tiempo. Nosotros lo que pretendemos es que, de igual manera que se vive en nuestras ciudades, se viva en nuestro medio rural, que acerquemos también ese modo de vida y esos servicios para que nuestros pueblos se llenen. Hay algo que es muy interesante y que en el vierzo tenemos que hacer bandera de ello, y es que los pueblos tienen que cooperar entre sí. Es decir, o todos nos unimos y salimos juntos hacia adelante, o cada uno haciendo la guerra por su cuenta y de manera individual no va a salvarse. Nos tenemos que salvar todos y para eso tenemos que ir todos juntos. En esta época de la globalización, de las nuevas tecnologías y de que algo que ocurre en otro lugar del mundo pueda repercutir en nuestro tejido productivo, tenemos un valor importantísimo en nuestro medio rural y en nuestros pueblos que no se puede deslocalizar y que es nuestra agricultura, que son nuestros recursos. No se puede deslocalizar un castaño, no se puede deslocalizar un cerezo, no se puede deslocalizar un proyecto rural de miel, un proyecto rural de innovación. No se puede deslocalizar una familia que quiera hacer teletrabajo desde un lugar que esté alejado de esas ciudades que no dan más que muchas veces ruido, presión y estrés. Por lo tanto, va siendo hora de que los propios bercianos nos empoderemos, va siendo hora de que todos juntos defendamos con un grito bien claro y bien fuerte nuestro medio rural. Porque hay algo que es principal, los pueblos no pueden morir, los pueblos tienen que vivir. Viva nuestro medio rural y feliz día mundial de nuestros pueblos y de nuestro medio rural.